¿Qué tal amigos? Les saluda Carlos Girón del Centro Nacional de Arte Senar. Desde nuestras aulas virtuales donde estamos transmitiendo para todos ustedes el maravilloso mundo del arte a través de las diferentes técnicas del dibujo y la pintura. Como recordarán, en la clase anterior estuvimos trabajando con la técnica del garabato o dibujo gestual, el cual nos permitió desarrollar ejercicios bastante interesantes como estos que fueron los resultados de esa sesión. Ello nos permitió poder soltar un poquito más la mano sobre nuestro papel y desarrollar una serie de imágenes como estas. Hoy vamos a contarle continuidad a este ejercicio a través de una técnica bastante peculiar llamada el Action Painting. Action Painting que es una técnica que nos heredó el artista norteamericano Jackson Pollock. Pollock nace el 28 de enero de 1912 y muere el 11 de agosto de 1956. Estos datos son importantes que nosotros los vayamos grabando en nuestra memoria como parte de nuestro acervo cultural y de la historia del arte que todos tenemos que conocer. Así que hoy vamos a trabajar con esta técnica que consiste precisamente en derramar sobre el lienzo o sobre nuestra superficie sobre la cual estamos trabajando, derramando, derramar pintura de manera bastante libre como lo está haciendo en este momento el artista. Podrán ver que no utiliza el pincel de manera tradicional ni los tubos de pintura de manera tradicional sino que va y derrama creando como una red de colores sobre todo el lienzo lo cual le da como resultado sus cuadros de arte abstracto. Sin embargo nosotros hoy vamos a utilizar esta técnica para tratar de hacer arte figurativo. Así que vamos a ver cómo nos desarrollamos a través de este ejercicio y a continuación les voy a dar la lista de materiales. Bueno y estamos ya listos para iniciar y acá tenemos los materiales que vamos a utilizar en esta jornada. Como pueden ver yo tengo de fondo esta superficie que es de vidrio, es bastante grande, un vidrio oscuro que me va a permitir de alguna manera poder desplazarme sobre toda esa superficie con mayor libertad para la realización de nuestro ejercicio. Si en casa no tenemos un vidrio de ese tamaño pues podemos resolver fácilmente con un vidrio más pequeño que podemos sacar de algún marco que ya nos funcione, de alguna foto, pero para ello será necesario colocar por la parte de atrás o debajo del vidrio un papel de color para que a la hora que podamos hacer nuestros trazos podamos percibirlos de una mejor manera y así resolvemos. También podemos utilizar una pieza de cerámica ¿verdad? De estas que tenemos en casa y que se utilizan para la construcción de pisos. ¿Por qué usamos estos materiales? Porque es un material no absorbente y que fácilmente nos va a permitir borrar las imágenes que vayamos haciendo y comenzar una nueva. Será importante también tener un recipiente con agua para poder ir limpiando nuestras manos o la esponja que vamos a utilizar. Vamos a tener también la utilización de pintura blanca, puede ser de esta pintura que nosotros utilizamos para pintar las paredes, puede ser blanco, negro o de cualquier otro color que ustedes deseen. Necesitamos también servilletas, un trapito también para irnos limpiando las manos, el aseo siempre bien importante, una esponja. La esponja nos va a servir como borrador, ahí la vamos a tener un poquito húmeda para poder limpiar nuestra superficie a la hora de estar trabajando y también vamos a utilizar un lápiz, un pincel o cualquier otra herramienta con la cual podamos coger la pintura desde nuestro recipiente y poderla derramar. Así que básicamente estos son los materiales que vamos a estar utilizando en esta ocasión, un cristal del tamaño que ustedes consideren y nuestro papel de color. Así que amigos eso es lo que vamos a utilizar este día, espero que comencemos con pie derecho nuestro ejercicio. Bien y estamos ya con los materiales listos para dar inicio a nuestro ejercicio de esta tarde. Pueden ver que yo tengo como superficie un vidrio bien grande que les había solicitado, en el caso de ustedes un poco más pequeño o una pieza de cerámica. ¿Por qué pedimos esto? Porque es un material que no absorbe y que fácilmente nos va a permitir entonces borrar las figuras que tenemos ahí y comenzar una nuevamente y casi por arte de magia y entonces creando cada una de las figuras que van a ir saliendo. Decíamos que vamos a trabajar un poquito con el trazo que tiene Jackson Pollock, este artista norteamericano que lo vimos ahí haciendo toda una serie de madejas de color o marañas de color en su vídeo. Encontramos este tipo de trazos en lo que él hacía y al final nos dimos cuenta que esa es su manera muy peculiar de ir trabajando sus imágenes. Esto nos permite de alguna manera que nosotros vayamos soltando un poquito la mano, que nos vayamos quitando el miedo a trabajar con manchas, a derramar pintura. Nadie nos va a regañar, es material de ustedes y en este caso pues pueden ir surgiendo ahí algunas figuras que a ustedes se les ocurra a través de este tipo de trazos. Pero en sí el propósito no es quedarnos haciendo las obras de Jackson Pollock, no vamos a replicar ninguna de ellas, sino como decía en la clase anterior que sigamos trabajando con lo que es el dibujo gestual. Y entonces siendo ese nuestro propósito y después de tener esta práctica de lo que hace Jackson Pollock, pues nosotros entonces podemos comenzar a hacer otro tipo de cosas. No me gusta la figura que hice de una interpretación de la obra de Jackson Pollock, perfecto voy con mi esponja y comienzo entonces a borrar toda esa imagen que realicé. Y ahora tenemos una superficie sobre la cual vamos a trabajar dibujo gestual. Entonces puedo coger mi lápiz o el pincel o que ustedes se les ocurra con la parte de goma del borrador, pues entonces se me ocurre que voy a comenzar entonces nuevamente con nuestros ejercicios de dibujo gestual que estuvimos realizando en la clase anterior. Entonces igual podemos ir retirando pigmentos si queremos con una servilleta, verdad, para ir creando un poquito más de realismo y contraste en la forma que estamos trabajando, la idea es continuar experimentando el dibujo gestual, verdad, que es ese dibujo espontáneo que nos va ayudando a realizar figuras o formas que van a ir apareciendo fácilmente dentro de nuestro lienzo, verdad, y que nos van a ayudar a despertar nuestra creatividad y nuestra plasticidad pictórica. Bien, y continuando, ahora tengo ya avanzado un proceso acá sobre la pieza de cerámica que les había solicitado y entonces hemos derramado ahí también pintura blanca sobre esta superficie que no es nada absorbente y de la misma manera que estábamos trabajando anteriormente podemos acá comenzar otra vez a hacer trazos que me van a permitir ir desarrollando mi dibujo gestual. Como les decía, a mí me gusta mucho la figura humana, pero en el caso de ustedes van a poder hacer todo aquel tipo de formas que a ustedes les guste más o que nos vaya sugiriendo el trazo que tenemos o las manchas que tenemos en la superficie. Ya decía, si no nos agradan, pues por supuesto que podemos entonces borrarlas y comenzar una nueva. Entonces, amigos, lo ideal de esto es que nosotros vayamos descubriendo nuestra plasticidad, o sea, nuestra capacidad de crear formas e imágenes a través de manchas, a través del claro oscuro y que así vayamos entonces cada vez desarrollándonos más en este maravilloso mundo de la pintura. La cerámica, como pueden ver en este caso, se presta bastante para poder hacer mucho de lo que es el dibujo gestual. Y ahí, si la figura no nos va agradando, pues nosotros la vamos cada vez mejorando o si nos parece bastante interesante, puede quedar entonces de esa manera. Así que esto es lo que teníamos preparado para el día de hoy. Aquí estamos en esta gran superficie, una pizarra mágica hecha de vidrio, ¿verdad? Que ustedes fácilmente podrán hacerlo en casa también a través de una cerámica, a través de una mesa de vidrio, a través de un papel o lo que mejor se acomode para esta ocasión. Bien, y estamos ya al final de la jornada, como pueden ver aquí con ropa de trabajo, ya que la técnica que hemos utilizado hace que fácilmente nos podamos asociar nuestras manos o la ropa. Yo les pido que para el desarrollo de su ejercicio, busquen siempre la ropa más adecuada, más aún en estos tiempos en que hace tanto calor. Así que nos vemos para la próxima y espero que hayan disfrutado el ejercicio de hoy. Gracias a todos.